Cariño, ¿cuánta es tu puntuación? Pues, pues parece una O. ¿Segura? Yo te dije que nuestra hija iba a salir bruta. ¿Qué es bruta? Nada malo, no le hagas caso a él. Cariño, ahora vas para otra escuela, para que tu puntuación suba. Pero todas mis puntuaciones son 10. De la clase, no significa que eres inteligente. Ali, ¿tu puntuación cambió? ¿Cuánto tiene? Cero. ¿Cómo es posible si es del 1 al 10? No lo sé. Ay, tú nunca sabes nada, tú eres bien bruta. ¿Qué? Miren, esa nena tiene cero en su puntuación. ¿Y tú, Julia? ¿Yo qué? Tú serás inteligente, pero hueles a mierda. ¡Báñate! Ay, yo a estas estúpidas alergias. Estuviente, como es una nueva clase, quiero que digan su nombre y su puntuación. ¿Qué? Como te gusta preguntar, vas a empezar tú. Mi nombre es Ali. Y mi puntuación es... Cero. ¿Cero? Eso es imposible. Tienes que venir conmigo ahora. ¿Tú eres la que tiene cero? Ah, sí. Eso significa que tu otro número está escondido. Tienes que esconderlo. ¿Qué? ¡Má! ¿Qué es esto? Yo sabía que tu padre estaba mal, cariño. Tienes una alma gemela. A ver, ¿cuánto tiene? Cero. Oh. Te dije que ya no iba a tener alma gemela. ¿No la ve? Ay, santa. Hola, Miggi. ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo te va? Va bastante bien. Ya puedo ver cuántas veces mi alma gemela ha dicho mi nombre. ¿En serio? ¿Cuántas veces lo ha dicho? Cero. Oh. A ver, pregúntame a mí la misma pregunta. A ver, ¿y cuánto tú tienes? 525. Ahora 550. A lo mejor es porque todo el mundo está hablando de ti. ¿De qué? De lo puto. Nena, claro que no. Es que mi nombre es María. Sí. Es por eso. Pero no entiendo. El mío también es común. Me llamo Ali. Sí, sí, eres básica. ¿Qué es más común que eso? Pues Paola, Julia, Alondra. Bueno, sí. Ay, sí, pero ¿y si mi alma gemela no viene en esta escuela? ¿Y si está muy lejos? ¿O no tengo ninguna alma gemela? Ali, estoy tratando de enseñar. Lo siento, Miss. Está bien, Ali. Te perdono esta vez, pero más na. ¡Qué mierda! No van a creer. ¿Qué acaba de pasar? Si fuera me envió un regalito, pero todavía no sé qué es. Y lo vamos a abrir juntos. Estoy muy emocionada. A ver qué. ¡Una Dyson! Debes de estar bromeando. No puede ser que me hayan enviado una Dyson. Me enviaron una Dyson. Ahora es que me pregunto, ¿por qué me enviaron una Dyson? No tengo ni idea. Ahora vamos a abrir mi Dyson roseta. Es como un rosita blanco. Enamorada, ¿qué? Eh, perdón de mi canto. Es que yo estaba en la Dyson. Claramente lo voy a usar, pero yo vi un video que me tengo que lavar el pelo primero. Normalmente yo uso Monday, pero no tengo, así que voy a usar el de mi esposo. Mira, Sephora, si tú me enviaste esa Dyson, yo te amo. Y si fue un regalo de alguien, ¡te amo! Lo siento, me tengo que sacar los piojos primero. Bueno, ahora que ya me saqué mis piojos, yo me voy a ir a bañar y vuelvo y me unto acondicionador. Ahora nos untamos acondicionador. Ok, todo menos arrumado. Bueno, ahora me voy a bañar otra vez. Si quieres ver cómo me hago el pelo con la Dyson, ve para la parte 2. Sí que eres muy valiente. ¿Y eso? Solo te vamos a dar una pequeña lección. ¡Qué cool! Espérate, yo tengo algo en el bulto. Nena, por Dios, ¿un arma de juguete? ¿De juguete? ¡No! ¡Funciona! ¿Quién va a ser primero? ¡Estás loca! ¡Vámonos! ¿Pero por qué? ¿No querían ver si era de verdad? ¡No! ¡Adiós! ¡Espérate! ¡Yo quería ser amigo! Ali, qué bueno que te encuentro, ¿estás bien? Escuché disparos. Yo creo que fue algo que se cayó. Ali, dime la verdad, ¿estás bien? Ah, sí. Ok. Bye, profe. ¿Escucharon que alguien tiene una arma? Sí, dijeron que iban a chequear todos los bultos y todas sus cosas. Ali, dame tu peluche. ¿Mi peluche? Sí, tengo que chequearlo. Ok. Estoy muy segura que ella es la que tiene el arma. ¿Una arma? Ay, qué miedo. Sí, Ali, un arma. No te hagas inocente. Tú la tienes. Bueno, pues ya chequeé y aquí no hay nada. ¿Viste? Mi, sí, en serio. Ella la tiene. Está loca. Toma tu peluche, Ali. Si no me crees, te lo voy a demostrar. ¡Dame paz! Vamos a hacer mi maquillaje con hielo. Te jodas. Bueno, de lo que quedó del hielo. Empecemos con la base. Solamente vamos a poner un poquito en el hielo y te lo vas a poner en la cara. Ah, está bien frío, buñe. Definitivamente mi maquillaje no se ve así. Se ve más así. Perfecto. Ya me duele la cara de tanto hielo. Soy el ghost. Y este es solo el principio. Ahora vamos con el contour. ¡No! ¡No! ¡Se me cae el hielo! ¡Bellísimo! Ahora vamos con el corrector. Y no sé cómo lo voy a poner en el hielo. Mejor me lo voy a poner en la cara. Y después me lo difumino. Esto funcionó mucho mejor. Ahora vamos con mi blush. Creo que este sí lo puedo poner en un hielo. Sí funcionó. Ajá. Sí. De verdad. ¡Qué perra! Este es el resultado. Obviamente no te va a quedar así. ¿Qué tal si... Eso sí fue una buena idea. Creo que me está sangrando la nariz. A ver cariño, te paso una toalla. ¿Pero qué le pasa a mi sangre? ¿Estuviste joliendo las pinturas otra vez? No, ma. Entonces tu sangre es blanca. Te tienes que ir. ¿Qué? Tú no eres mi hija. Pero tú me pariste. Ya no. Lárgate. Ok. Amiga, necesito que me ayude. ¿Qué pasó? Mi mamá me botó de la... ¡Ah! ¿Tu sangre es blanca? Te tienes que ir. ¿Qué? Pero tú eres mi mejor amiga. No, no te puedo ayudar. Falsa. Miren, ella es uno de ellos. La verdad no me sorprende. En vez de estar criticándome, me deberían decir que me está pasando. Voy a llamar a los guardias. Me voy. Lo que esté pasando, necesito que pare. Ali, yo no sabía que tú hacías esas cosas. ¿Qué? Yo no hago eso. Entonces tú tienes sangre blanca. Sí. Sí es blanca. ¿Qué, vas a correr? No, te tienes que venir conmigo. ¿Cómo? ¡Vente! ¡Ay! Nene, tú estás loco. Me vas a arrancar la mano. Mira, malagradecía. La guardia te estaba siguiendo. ¿Qué? Sí, porque tú eres uno de ellos. Ok, ¿quiénes son ellos? Porque todo el mundo me dice, tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Qué son ellos? Ellos son... ¿Qué te pasa? Son las dos de la mañana. Ay, lo siento. Pensé que estabas despierta. ¿A las dos de la mañana? ¿Serio? Pues sí, yo lo estoy. No. Estaba durmiendo. Dios mío. Dime, ¿cómo dormiste? Ali, doli, ali... Te odio. Eso es un sentimiento muy fuerte. Ya que sabes todo de mí, supuestamente. ¿Me puedes decir tu nombre? No te lo voy a decir, pero lo puedes adivinar. ¿En serio? Sí. ¿José? No. ¿Brián? Iu, no. ¿Juan? No, ya perdiste. Ali, ¿ya sabes quién es tu alma gemela? No. Pero sí sabes quién soy yo. Eso debe ser por tu... Por tu TikTok. No digas alto. Ali, tiktoktera. Déjate llamarme así. Esto es ridículo. ¿Cómo te fue quemándote tu pelo? Mal. Ya dejas de preguntar. ¿Me puedes decir algo de ti, por favor? Está bien. A lo mejor me conoces. ¿A lo mejor te conozco? Sí, a lo mejor. ¿Cómo? Mi amor, ya estoy lista. Ah, me tengo que ir. ¿Cómo que, mi amor? Mi amor, ya vámonos. ¿Me la estás pegando? Ay, ¿qué pasó ayer? ¿Qué mierda? Buenos días, ma. Ma. ¿En serio me estás ignorando? Como sea. Hermanita. ¿Qué quieres? ¿Sabes por qué ma me está ignorando? No sé. A lo mejor fue por lo que hiciste ayer. ¿No? No me acuerdo. ¿Qué hice ayer? Viniste borracha y después corté el jarrón de la abuela y los rompiste. ¿Dónde están las cenizas de mi abuela? Sí, ese mismo. Creo que no te va a volver a hablar en tu vida. ¿Qué hice ayer? Hola, Julia. Gracias por invitarme a la fiesta de ahí. Sí que tienes huevos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Quise ser buena y te invité a mi fiesta. Para que te besaras con mi novio. Eso sí suena a algo que yo... ¡Oh, Dios, zorra! ¡Necesito ayuda! Estás loca, yo no te voy a ayudar. Me llamaste el gol de y me tiraste una pizza en la cara. ¿Oíste eso? Sí, lo hiciste. No tengo lápiz. ¿Me prestas un lápiz? Yo no le presto lápiz a gente que cree que yo soy adoptada. Bueno, pero la verdad. ¿Si eres adoptada? ¡Que no! ¡Que no soy adoptada! Ok, lo siento. Tengo que cambiar esto. ¡Cartero! ¿Qué es esto? No sé. No sé ni quién tú eres. Pero mi mamá sí. Porque te vi anoche. Espérate, ¿cómo...? ¡Mamá! Tu amigo es muy malo. No me quiso explicar esto. Cariño, ¿qué amigo? ¿De quién tú hablas? ¿El cartero? ¿El que vi anoche? Ah, no se lo digas a tu padre. Mira, puedes controlar el clima. Uy, qué cool. Cariño, eso no es para jugar. Tienes que tener cuidado. Ok. Hola, cartero. ¿Qué tú quieres ahora? Um, ok. No tienes que ser tan malo. Lo siento. Es que hace mucho frío y ya no puedo. Ya sé cómo ayudarte. Mucho mejor. Gracias. Cariño, ten cuidado. Ha habido muchos incendios. ¿En serio? Sí, no sé por qué, pero ha estado muy caliente. Espero que ayudes. Hola. Ah, hola. ¿Por qué actúan así? No, no, por nada. No te preocupes. Ok. ¿En serio? ¿Salieron sin mí? Y también lo postean. Qué amiga. Se van a arrepentir. ¿Qué es más? ¿En serio? Más vale que alcancen la guagua. ¿Qué? Ah... Ya se fue, ¿verdad? Sí, ya se fue. Vas a caminar para la escuela hoy. ¿Yo a caminar? Sí, como escuchaste. ¡Pero son 30 minutos! Vas a estar bien como quiera. Tienes que hacer ejercicio. Jodiabada. Ok. Miss, ya llegué. Me alegra que no te fuiste en la guagua. ¿Cómo? ¿No lo sabes? Hubo un gran accidente. ¿Verdad que me salvé? ¿Por qué siempre tengo que correr como cinco millas en la clase de... Jim? No me gusta el Jim. Ali, si quieres coge mi agua. ¿Tiene sabor? No, gracias. No me gusta la agua con sabor. ¿Sabes? No me gusta hacer mi padre porque mi padre fue a comprar leche esa... Una especial gluten free, sugar free, vegan free. Y no la he visto ni por una semana y media. Creo que ya encontró la leche. Ay. ¿Qué me pasa? Vente. ¿Estás loca o qué? Mira hacia arriba. ¿Cómo sabías que eso iba a pasar? ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué es esto? Eso te dice cuán inteligente eres. ¿Cuál es tu puntuación? ¿Cuál es? Pues es una O. Así. Eso es un cero. Ya la deberíamos de dar de adopción. Cariño, acuérdate que tienes tutoría. Mal, yo no necesito ningún tutor. Tu puntuación dice lo contrario. Mejor vea las tutorías. O te quieres quedar bruta. Ali, dime. ¿Tu puntuación cambió? Ah. No, todavía no ha cambiado. Ni sé cómo no ha cambiado. Es que se supone que sea del 1 al 10. Dios, yo nunca le había dado tutorías a alguien tan bruta. Ay. Qué buen tutorle eres. Vamos a tener un proyecto y va a ser en compañeros. Elijan solamente un compañero. Julia, ¿quieres ser mi compañera? Nena, no. Tú eres bien bruta. Después voy a hacer yo el proyecto completo. Miss, no conseguí compañeros por mi... Por mi puntuación. Lo siento, cariño. ¿Es uno? No. Es cero. Imposible. Tienes que venir conmigo. ¿Cómo? Ya me van a expulsar, ¿verdad? Por mi... Por mi puntuación, ¿no? Nena, no. Lo contrario. Eres realeza. ¿Qué? Elige. Mira. Una gorra. Yo quiero una. Ali, ¿en verdad no quieres un millón de dólares? ¿Quién quiere un millón de dólares? ¿Todo el mundo? Voy a coger la gorra. Esa fue una gran decisión. Me encanta. Y es rosita como mi camisa. Parezco así como la exploradora. Adora la exploradora. Ma, mira mi gorra. Me encanta, cariño. ¿Dónde la conseguiste? Pues, era eso o un millón de dólares. Pero yo quería un gorro. Nena, pero tú eres anormal. No pensé que había criado a una estúpida bruta. ¿Me dieron dinero? Qué raro. Ali, ¿estás usando mi camisa? No. Sí, es mía. ¡Dámela! ¡Dámela! Hola, mis. Ya estoy aquí. Sí, ya veo. Llegando tarde. Como siempre. Pero esta vez fue una hora. No dos. Eres la estudiante más irresponsable que he conocido. Ok, pero yo no soy la que guío. Ni tengo licencia. En mi mind. Y ahora, irrespetuosa. Vete para el director. Ahora. Ya entendí. Cada vez que alguien se enoja conmigo, me dan dinero. Voy a ser millonaria. Oka, mi alma gemela ha dicho mi nombre demasiadas veces. No sé. A lo mejor está siendo él. Ya tú sabes. Me tomo galletas, pen. Yo creo que mi alma gemela va a ser Brian. Hola, Brian. Ay, no. Estás rara de nuevo. ¿Cómo DH va a ser tu alma gemela si ni siquiera se hablan? Sí hablamos. ¿No ves? No sabe ni tu nombre. Pareciera que lo estabas acosando. Ok, pero... Pero puede pasar algo que puede estar hablando de mí. ¿Cómo? Lo que pasa con la maestra. ¿Qué? Lo del tronco. Sí, es Brian. Hola, Brian. No. Hola, Brian. No. Loca, ya estás hablando sola. No puede ser. Ay, nena, solo estoy practicando cuando vea a mi Brian. Espero que hayas practicado bien porque, mira, ya viene por ahí. ¿Qué? No me mires así. Vas a hablarle, ¿no? Dale, tu alma gemela. Háblale. Dale. Hola, Brian. Solo quería saber si sabes mi nombre. ¿Por qué no lo sabría? Me estás diciendo bruto. No, no, no. No te estoy llamando bruto. Solo quería saber si hablabas de mí. No. Sí, definitivamente es él. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando se enojó, fue a donde sus amigas. Y empezó a hablar. Yo creo que fue de mí. ¿Tan mal? Adiós, ma. Ya me voy a ir. Espérate, tu hermana te va a llevar. ¿En serio? Sí, en serio. Eso suena mal. Eso suena mal. Mira, ya llegó la guagua. Me voy. Adiós. Ya sospechaba de que no sabía guiar. Ali, hoy vamos a cortar clases. ¿Quieres venir? Nah, tranquila. No quiero. Ah, qué aburrida. Bueno, es que yo no quiero ser su... Espérate, ¿qué? ¿Qué dijiste? Nada. Ali. Hola, Brian. ¿Viste que la suspendieron? Oh, sí. Odiaría ser ella. Ahora no tengo con quién salir y tengo boleto. ¿Quieres salir el sábado? Me harías un gran favor. ¿El sábado? Ma, no te va a dejar salir. Julia, yo. Sí, el sábado. Sí, el sábado estoy libre. Ma. ¿Qué pasó? El sábado puedo salir. Brian me acaba de invitar. Ya sabes las reglas. Si sales, tienes que ir con tu hermana. ¿Con? ¿Con Julia? Sí, con Julia, tu hermana. Ay, ok. ¿Qué sabrían? Hola. No sabía que ibas a venir con tu hermana. Ah, sí. Mi hermanita tuvo que venir conmigo. Porque si no... Bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Pensaba en ir a la feria. Oh, estoy mareada. Voy a vomitar, tengo que ir para el baño. Ay, nunca me vuelvo a montar en la montaña rusa. Julia. No es lo que piensa. ¿Quién tú te crees para hablarme así? Te vas al director. Yo me estoy muriendo, necesito más agua. ¿Y tú me vas a matar al director? No tienes agua. Eso es grave. Dame la botella. Me hubieras dicho eso desde el principio. Ah, no hay agua. Lo siento. ¿Qué? ¿A qué te refieres que no tienen agua? Pues sí, al parecer no han traído el agua hoy. ¿Y entonces qué voy a hacer yo? ¿Morir? No, no, no. No te preocupes. Tengo esto para ti. Un poco de leche y ya. Esta es la misma que nos dan en el almuerzo. Porque si así no la quiero. No la quiero. No es la misma. Es una leche especial. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Pero me va a ayudar? Sí, por eso te la di. Tómatela. No puede ser. Funcionó. Y es grande. Nunca me voy a tener que preocupar por el agua. Ali, ¿qué toma? Estoy tomando leche. Funciona mejor que el agua. ¿Pero quién te dio eso? En la enfermería. ¿Y de verdad funciona? Sí, deberías de ir. Ok. Mira, Ali, me dieron la leche. Cool. Ahora bébetela. Se murió. Maestra, habré podido perder el Disney, pero por lo menos ya no controla mis oídos. Pero mis ojos sí. Buena pregunta. ¿Cómo funciona eso? Buenos días, ma. Buenos días, cariño. ¿Te gusta el desayuno? Sí. ¿Qué quieres? ¿Puedo usar tu carro? Está bien, úsalo. Pero ten cuidado porque está lloviendo. Sí, ma. Voy a tener cuidado. Obvio. Bueno, dale. Gracias, ma. Adiós. Adiós. Sésamo. Esto. Así es como esto funciona. No hagas eso otra vez. Ay, qué día. Ali, vamos a ver la nueva película del hambre. ¿En serio? Sí, en serio. Yo quiero ir. Ah, ¿por qué sigues mirando al cielo? Es que creo que mi alma gemela no quiere que yo le hable a nadie. Que hago a fiesta. Sí. Pero sí voy. Dale, vamos. La estuve esperando desde hace tiempo. ¿Ya va a empezar? ¿Qué haces? ¡Abre! Shh. Cállate. ¡Tú shh! No es que estoy teniendo una crisis. Cariño, ¿cómo te fue? Fue una experiencia. Bueno, me voy a dormir. Tengo sueño. ¿Qué? ¡Mierda! Hoy es el día. ¿Qué hacen? Estamos comiendo la cena, ¿no ves? Pero qué bueno, cariño. Esperemos que seas zombie como nosotros. Ajá. Dame tu brazo. Sé que es muy grande la aguja. Pero no te va a pasar nada. En tres horas habrás tu raza. ¿Nada cargado? No tienes raza. No puedes estar en esta escuela. Yo soy zombie y todas en mi familia son zombies. Ay, está bien, pero si le pasa algo no es mi culpa. Ella es de la que te hablé. No tienes raza. Hola, ¿te puedes sentar allí? Ok. Los fantasmas son veloces. Pero los zombies somos fuertes. Para mí que la nueva es un fantasma. ¿Y quién dijo eso? Es obvio, ¿no? Yo voy a ser un zombie. Yo lo sé. Esperemos que cargue rápido porque si no... ¡Te comemos! Má, ¿es verdad que los fantasmas y los zombies no se agradan? Claro que no, cariño. Nos odiamos. ¿Y qué pasa si yo soy un fantasma? ¿Me vas a odiar? No. ¡Te vamos a comer! Yo sé que tú eres un zombie porque tú pareces muerta todo el tiempo. ¿Qué lo estás tratando de decir? ¿Qué eres como nosotros, hermanita? Julia se va a morir cuando lo sepa. Julia. Dime. ¿Adivina qué? ¿Qué? Solamente me queda una tarea para ganarte. Y ser millonaria. Claro. Yo tú no hablo tan rápido. Mira arriba. ¿Matar a mi mejor amiga? Ok. Por mí está bien. Ali, tú no eres asesina. ¿Dijo quién? ¿Qué? Le voy a decir el puro... Hola, amiguis. Mira, te traje Starbucks por tu cumpleaños. Gracias. Ay, qué rico, me encanta. Es una receta que vi en TikTok. Mira, tiene café, chocolate, leche de almendra, veneno... ¿Qué dijiste? ¿Veneno? ¿Por qué me hiciste esto? Eres una jodida perra. ¿Qué me dijiste? Perra. Se murió. Fue malagradecida. Ali. ¿Qué pasó? Creo que se murió. A ver si está muerta. Te lo dije. Creo que fue por el café ese de allá. Yo se lo voy a decir al directo. Ali, ¿qué estás comiendo? Chocolate, estúpida, ¿no ves? Cada vez que como chocolate me dan dinero. Eso significa que es tu comida asignada, estúpida. ¿Eh? Que solamente puedes comer eso por el resto de tu vida. ¿Tú me estás diciendo que... ...nómas voy a comer esto por el resto de mi vida? Pues sí. ¿Tú estás mintiendo, cabrón? No puede ser que comer esto por el resto de mi vida. Pero seré rica, así que... Si no es que mueres primero por la diabetes. ¡Ah, Rebeca, no seas tan negativa! Rebeca solo tiene envidia. Como yo va a ser rica y ella no. Yo solo creo que Rebeca te quiere cuidar. Ay, Joshua, ¿a quién te llamó? Solo digo que Rebeca te... ¡Ali, ¿qué haces con eso? Pues voy a comer comida de verdad. Ya estoy alta. ¿Qué no puedes hacer eso? ¿Tú no entiendes? Ay, Rebeca, ¿a quién le importa? A mí, a mí sí me importa. Rebeca se cree que es mi madre. Ja, está loca ya. ¿Qué hiciste? Eso no es chocolate. Nena, tiene moca. Eso es chocolate. Ali, pero tiene leche. Y café. Pero tiene moca. Esto está mal. No hay nada más malo que mala nutrición, ¿ok? No, yo ni me gana. Yo, dime, ¿estás bien buena? En serio, eso es lo primero que pregunta. Sí. No, soy fea con... Debería de preguntarle una pregunta. A ver, dime. Bueno, ¿qué haces para divertirte? Yo soy modelo de Instagram, así que yo hago ejercicio. ¿Por qué no estoy sorprendida? ¿Cuál es tu bebida favorita? Pues, a mí me encanta el café. Ay, nena, fo, te debes de apestar la boca y tienes los dientes amarillos probablemente. El mío es como que rarito. Loca, el mío me preguntó si estaba bien buena. A lo mejor estaba nervioso. Como quieras, no es una buena impresión. Bueno, vamos a pasear nuestros perros. Dale, vamos. Dime, ¿qué haces ahorita? Yo estoy paseando a mi perra. ¿Qué? ¿En qué parque? Pues aquí en el parque donde está la calle 13. ¡Embuste! Loca. ¿Qué pasó? Te tengo que contar. ¿Contarme qué? Mi alma gemela está en este mismo parque. ¡Embuste, loca! Lo sé, qué coincidencia. ¿Me huele en la boca? No te huele. Qué bueno. Es que tomé café. Ay, me voy a matar. Me voy a matar. ¡Wiii! Hoy hay examen sorpresa. Buena suerte. ¡Zorra! ¿Qué me dijiste? Zorra, 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 zorra. ¿Ah, sí? Pa' detención. Hola, cariño. Hola, ma. Dime, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Sí, también que me llamaron de la escuela. Mejor corre. Todo me tiene que pasar a mí. Hermanito. ¿Qué quieres? ¡Y un enafo, yo soy tu hermano! Es que no funciona. ¡Diablo fotógrafo en cuelca! Eres adoptado. ¿Qué? ¡Mam! No, Luca. Dime. Me acabo de enterar que mi hermano es adoptado. Ay, pobrecito tu hermano. Lo sé. Ali. Hola, Bría. No te emociones. Era un reto. ¿En serio? Llorando. ¿Tú me estás diciendo que el amor de mi vida es mi hermano? Espérate. ¡Yo soy la adoptada! Dija, ¿y cómo tú quieres que sea tu alma gemela? Pues espero que mi alma gemela sea súper peligroso. ¡Oh, ya te pareces a mí! ¿Qué pasó? Por lo menos sé que es buena persona. Al parecer. ¿Cuán peligroso es? No. ¿Cómo que no? Es del 1 al 10, estúpida. Pues tiene un 0. Así que, básicamente es un 1. ¡Uy! ¿Es un 0? Ya yo sé quién es. A ver. Ilumíname. Joshua, obvio. Hola, Ali. ¿Esa que está allá? Sí. Él es muy bueno. Tú estás bien loca. No voy a estar loca cuando sea de verdad. ¡Ijus! Ali, otra vez tarde. Vete con Joshua. Miss Juno es en grupo. Y él es el único que no tiene grupo. Así que. Hola, Joshua. Estás bien bonita hoy. Y dime, ¿qué tan peligroso tú eres? Muy peligroso. ¿Quieres saber lo que hice? Sí, ya. Yo maté al director. ¿Qué? Sí, lo piqué en canto. ¡Qué dulcita! Ahora que sabes que soy peligrosa, ¿quieres ser mi novia? No, claro que no. Yo no quiero a alguien que me mate. Pero Julia me dijo que te gustan los malos. ¿Tú estás loca? Jodas, Vicky. ¿Qué crees? Llegamos a los 17 millones. No manches. ¿Ya? Sí, mira. Somos 17 millones de vikingos. Y esta vez, no les voy a cantar las mañanitas. Les voy a dar algo mucho mejor. Ay, menos mal. Les voy a decir cuál es el nombre de la bebé. ¿Ya sabes cómo se llama la bebé? Sí, y ahora ustedes lo van a saber también. ¿Se llama? Ay, hija, te estaba yo escuchando y me hubieras dicho. Yo ya lo publiqué. Ellos ya saben cómo se llama. Está en mi canal. ¿Cómo? ¿Ya contaste cómo se llama? Sí, pues tú no me dijiste que tú lo querías subir primero. ¡Má! Pero bueno, entonces en ese caso... Estas son... Ay, ma. Las mañanitas... He contado... Ya está bueno, ya. Cállese, losico. Pero, Vita... Los oídos de ustedes están jóvenes, pero estos ya no dan pa' más. Y no los voy a hacer sufrir más tiempo. Oye, pero yo canto bonito. Pareces un puerco que lo están jalando por las cuatro patas al mismo tiempo. Eso fue muy específico. Siempre lo mismo, con la misma cantaleta. ¿Y este lapicero qué? Pícalo, pícalo. No, no vaya a ser que sea el que lleva al futuro. No, es uno normal que cuando lo aprietas, brilla. Ah, sí, a ver. Victoria, ¿mandaste a Vita al futuro? ¿Ahora quién sabe hasta cuándo va a regresar? Ahora sí no me interrumpan. Estas son... Ah, no, bueno, no importa. Las mañanitas... Sí, yo también me voy. Que cantaba... ¿Oigan? ¡Oigan! ¿Ahora quién le voy a cantar? ¡Ay, por centos diecisiete millones! ¡Ay! Ya se apagó el video. ¡Ay! Bueno, pues si no me voy a ver el video del nombre de la bebé. De nada, vikingos. De nada. Hola, Vic. ¿Oye? ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Ahora qué quieres? ¿Te acuerdas que te comenté que hay una personita que invirtió en mi restaurante? Ah, ¿seguro que quieres seguir con este tema? No, es que la invité a venir. Para que se conozcan. Ya que tienen la misma edad y son igual de poderosas. Vuelves a mencionar lo de que es igual de poderosa que yo. Y te juro que te reviento el puño en la cara. Victoria, esto es algo bueno para ti. ¿Para qué hagas amigos? ¡Yo no necesito amigos! ¡Ya tengo a mi abuela! Eso es triste, mija. Pero bueno, a ver. ¿A qué hora viene? Pues, de hecho, me dijo que a las cinco y media. Y ya son casi las seis y todavía no llega. ¿No será que te lo estás inventando? De seguro es ella que ya llegó. Voy a abrir. Hola, preciosa. Hola a todos. Pasaron dejando esta nota allá afuera. A ver. Hola, Ricardo. Perdona que te quede mal. Lo siento mucho. Lo que pasa es que no me he sentido muy bien hoy. Así que no voy a poder estar con ustedes ni conocer a tu hermana. Dile que si gusta podemos vernos ella y yo solas en algún momento. Un beso que estés muy bien. ¡Ah! No va a poder venir. A ver, déjame de eso. ¿Y lo mandaron por paquetería o qué? No. La pasó dejando una niña. Más o menos de nuestra edad. Muy bonita. Arreglada. ¿Qué dijiste? Que muy... Que voy a arreglarme el cerebro. Que al parecer me falla de momento. Supongo que voy a tener que tener una reunión a solas con ella. Ya sabes. Para conocernos mejor. Por ti, Ricky. ¡Ja, genial! Ya valió. Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije diez minutos y ya pasaron once. Vine lo más rápido que pude. Una disculpa. Bueno, a ver. ¿Qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad. No hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Ha sido el restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está... promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida. Uno nunca sabe. Andas muy positivo, Josué. No me sirves hoy. Hola, Vic. ¿Oye? Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar. Acaba de llegar. Está aquí. Hola. Alístate, Josué. Pásale, pásale. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá. Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí. ¿Pero cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de a gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. No, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá que quiere invitarte a comer. A mi casa, para que los conozcas. Hoy. No hace falta, ¿eh? Yo no soy buena socializando con las personas. Hazlo por mí, porque somos amigas. Para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Super. Ay, Aurelio, yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera, ¿eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Paty, la Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no vino al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Paty con otra persona. Pero a ver, entonces no entiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo eres de recelosa. Insoportable. Ay, ¿y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apa es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio o es mi apa, sí? Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya. De hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? Por algo fuiste a mi casa, por algo le coqueteas a mi novio, por algo me buscaste, dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a... Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy, ¿qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Es que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? Ay, Dios mío, eres hija del ruso. Hola, ma. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problema a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de tu lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos. Qué bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria, ¿a qué debo el placer de poder escuchar tu diosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? ¿Harta? Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superado. No, no, no hablo de Susana. Hablo de la chiquita, Antonella. La que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, Antonella no es tu hija. Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. Entonces, ¿quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quien es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos, es la verdad. No, no, Máximo, hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal en frente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo, lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno, es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más. Pero nada, pensé que eras mejor que el ruso, pensé que eras diferente, que no por ser su hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria. Aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. Antonella no es hija del ruso. No, por favor. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso. Es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? Vine lo antes que pude. ¿Cuál es la emergencia por la que me llamaste? ¿Qué pasó? Patty, ¿no se te ocurrió decirme que tenemos hijos que son hermanos? Ay, no, hombre, a ver. ¿Y en qué problema me metió Antonella ahora? ¿Cómo te enteraste si se supone que tú no podías saber nada? Es que no entiendo por qué me habías estado escondiendo esto. Se supone que somos amigas. Es que es una historia muy larga para empezar. Y como estoy saliendo ahora con tu ex marido, pues no quería que fueras a sentir feo o algo o enojarte conmigo porque tuve una hija con tu otro ex marido. Pareciera que te estoy acosando o algo. ¿Tú crees que a mí me importa alguno de esos peleles? ¿A mí me importas tú? Me importa Antonella, la hermanita de Ricardo, la cual no ha pasado nada de tiempo con él. No se conocen nada, no saben nada el uno del otro y son hermanos. No, hombre, pues yo sé que estuve mal. Patty, son hermanos. La familia es lo más importante. No, hombre, pues eso yo lo sé. Pero Antonella está en problemas, ¿eh? Por mentirles, por engañarlos. Dios, tenle paciencia, no supo cómo manejar las cosas. Ay, Dios mío. Seguramente mi mamá está pensando qué hacer para regañarme, para castigarme. Tengo que escapar. ¿Le tienes miedo a tu mamá? Sí, claro. Tú a la tuya, ¿no? Sí, yo también, la verdad, yo también a la mía. Pero eso te pasa por venir a estar buscando problemas donde no debes. Tienes que ayudarme. Como siempre, la gente cayendo a mis pies. Es en serio, Victoria, yo no quería problemas, solo quería acercarme a Ricardo. Por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? Lo que sea, lo que me pidas, está bien. Algo se me va a ocurrir, pero tú tranquila. ¡Antonella! No, Antonella, tranquila, tranquila. Todos entendemos, todos entendemos que has sufrido mucho por muchos años, porque no conocías a tu hermano en persona. Eres una niña, los adultos lo van a entender, que extrañas a tu papá. En el fondo, eso es lo que te pasa, que querías estar con Ricardo porque extrañas a tu papá, ¿verdad? Pues realmente... Sí, sí, es muy triste. Es muy triste lo extraño. Lo siento, Antonella. Ay, hija. Pues yo no sabía que te sentías de ese modo, perdóname. Como nunca hablamos del tema, ¿por qué lo evitas? Pero si quieres, vamos y nos tomamos un helado y hablamos tú y yo juntas, ¿te parece? Sí, ma. Perfecto. Bueno, gracias por avisarme, ladies. Y gracias a ustedes por entender a Antonella y por tenernos paciencia, son muy buenos. Aurelio ya viene a buscarnos. Él también es muy bueno con nosotras, la verdad. Yo no sé por qué le pediste que se fuera de tu vida. No, yo no fui quien le pidió que se fuera de mi vida. Tuvimos una pelea medio tonta, pero Aurelio se fue cuando Victoria estaba chiquita. ¿Cómo? Aurelio me dijo que fuiste tú quien le pidió que las dejara. ¿Te dijo eso? Pues bueno, ya llegué. ¿Listos para irnos? Ah, caray. Pues fíjense que lo que sea que haya yo hecho, pues fíjense que fue sin querer, ¿eh? Ay, Aurelio. Le estoy llame y llame y no me contesta Pati. Ni te va a contestar tampoco. Loco, está enojada porque preferí quedarme aquí que irme con ella. Es que ¿por qué escogiste quedarte? Te hubieras ido. Para empezar tú me pediste que me quedara. Y en segundo lo hice porque estás embarazada y dije capaz y me voy y se va a enojar conmigo y se va a terminar de quitando con el lujo que ni culpa tiene. Yo ya pasé por un embarazo tuyo y la neta te pone loca. Pues yo no sé, pero tienes que buscar la manera de arreglar las cosas. No, esta ya no me la va a dejar pasar, esta no me la perdona. Y hasta mejor me busqué una cita. ¿Cómo que tienes una cita? No han pasado ni 10 minutos. Sí, la saqué aquí por el teléfono. Vamos a ir a comer. Ya debe estar al llegar. Le dije que viniera para acá. Buenas tardes. Úrsula, ¿qué haces aquí? Aquí está mi cita. Úrsula, tú eres gatita cinco mil. Aurelio. Ay, que te ves diferente a la foto que hay aquí. Es que es una foto de hace poquitos años, pero lo que importa es el sabor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero bueno, jamás me imaginé que tú, Aurelio, fueras tu papi norteño 7. ¿Tu papi norteño 7? Eh, ya no me andes exponiendo aquí. Bueno, dejemos este tema ya. Y tú, Aurelio, vete ahora mismo de aquí a buscar a Pati y arreglar las cosas ahora. Pues sí, la verdad tienes razón. Quiero estar bien con ella. Ya me voy. Pero ¿y nuestra cita? Otro día, señora. Últimamente no se me dan las relaciones. Pues si buscaras gente de tu edad. Ven, vamos a tomarnos un café. Hola, preciosa. Ay, hola. No sabía que habías venido con tu abuela. Sí, es que al parecer tenía una cita con tu papá. Sí, de hecho ya le hackeé su celular y me metí a la aplicación de citas. Su cuenta dice, una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tintas. Soy una señora lista para bailar y disfrutar la vida. ¿Me acompañas? Ay, Dios mío. Por favor, no me cuentes esas cosas. Sí, mira, puedes ver a toda la gente que está buscando citas. Oye, ¿este no es el papá de Ricardo y Antonella? Sí, es ese. Ay, Dios mío, lo encontré. Bueno, Paty, estoy aquí en tu casa, pero no te veo. Vine a arreglar las cosas, mujer. Todo fue malentendido. Tú sabes que yo te quiero. Ahorita no puedo hablar, Aurelio. Estoy ocupada. Si no, yo mejor te llamo al rato. Bye. A ver, Patricia, ¿qué es lo que quieres que haga yo al respecto? Hola. Victoria, ¿dónde estabas? Llevo buscándote todo el rato. Estaba haciendo tarea. ¿Estás de vacaciones? Haciendo la tarea de mi hermano. Tu hermano ya se... ¿Eso ni tú te lo crees? Es que estaba yo, este... Ay, ya pareces tu papá con tanta excusa. Olvídalo. Hola, preciosa. ¿Encontraste al papá de Ricky y Antonella? Sí, sí lo encontré. Lo tengo en una de mis oficinas. ¿Secuestraste al papá de Ricardo? No, 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 no. No tanto así. Le pedí que me acompañara. Obligatoriamente. ¿Pero para qué? Así no vas a lograr que regrese con ellos. Mi intención no es lograr que regrese con ellos por ahora. Mi intención es lograr saber por qué los dejó. Lo más seguro es que no te diga, Vic. No hay una excusa para eso. Pues al principio no quería hablar. Pero luego le mostré mis pinzas. Y ni siquiera tuve que usarlas. Cantó como pajarito. Y bueno, ¿qué dijo? Hola, ¿qué hacen? Nada, estamos aquí hablando del papá de un amigo de nosotros que se fue y nos regresó. Que no es tu papá y no lo tengo yo en un sótano. ¿Eh? ¿Qué? Nada, nada. Estábamos hablando ella y yo. ¿Qué necesitas, Ricky? Ah, quería saber si querían venir a jugar conmigo y con Antonella algún videojuego. Sí, sí, claro. Sí queremos, ¿verdad, Vic? Sí, sí, vamos, vamos. ¿Pero dónde está Antonella? ¿No se fue con Patty? No. Estoy justo aquí, detrás de ustedes. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente. Ay, Dios mío. Contéstame, Patty. Buenas tardes. Ay, Patty, justo te estaba llamando. Quería disculparme contigo. No quiero que las cosas terminen así entre nosotras. Quiero que estemos bien. No, no, hombre, discúlpame tú. Yo no debía haber dicho que tu hija es una mala influencia. Eso no está bien. Bueno, también yo, ¿verdad? ¿Para qué me siento? No es como que Victoria sea así lo más santo del mundo, ¿verdad? Ni Antonella. Y mira, en cuanto a Aurelio... En cuanto a Aurelio, no te preocupes. Yo voy a hablar con él, pero primero quería venir a hablar contigo. Yo sé que Aurelio está enamorado de ti todavía y que se arrepiente de haberte dejado ir. Porque eres una persona increíble y eso yo lo sé. Pero lo único que yo quisiera saber es si tú sientes lo mismo para no intervenir. Patty, solo dime la verdad. Ricky, te quería presentar a Susana, pero parece que ustedes ya se conocían. Sí, es que éramos... Es mi prima. ¿Qué? Entonces, ¿eres sobrina del ruso? Pensé que no tenías nada que ver con él. Ah, bueno, es que mi mamá tenía prohibido que dijéramos que éramos algo del ruso. Pero según yo, eso ya había pasado y sabían que es su hermano. Y Susana es mi prima, así que básicamente ustedes son primos también. No, 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 para nada. No, no, o sea, que ustedes tengan un poco que ver. No significa que Ricardo y yo tengamos absolutamente nada que ver. Sí, ¿no? Porque si ella es mi prima y tú eres mi hermano... Sí, no, pero yo soy tu hermano por parte de tu papá. Yo no tengo absolutamente nada que ver con Patty. Patty es la que es hermana del ruso, el papá de Susana. Entonces, Susana y yo no tenemos absolutamente nada que ver familiarmente. Exacto. Además de que es mi ex. ¿Qué? ¿Qué está haciendo aquí Susana? Lo más seguro es que estén planeando algo contra mí, Josué, te dije. Yo creo que mejor debería usted esperar a que Ricardo le dé una mejor explicación de todo esto. ¡Me las va a dar, pero ahora mismo! ¡Ricardo! ¡Ay, hay un señor enano gritándome! ¿Victoria? ¡Claro que soy yo! ¡Ay! ¿Me puedes explicar qué estás haciendo haciendo un complot contra mí? ¿De qué hablas? ¡Voy a acabar con todos! ¡Voy a acabar con todos! A ver, explícate. ¿Cómo que te pidió matrimonio y le dijiste que no a Aurelio? ¡Te dije que primero vinieras a hablar conmigo! ¡No, hombre, mujer! Es que ya venía yo para acá porque me dijiste que era una emergencia, pero me la topea ya primero y no me quedó de otra. Y en esto que saca el anillo. ¿Cómo crea, hombre? Pues le hubieras dicho que sí y ya. ¿A ti qué te cuesta? ¿Que qué me cuesta? Me cuesta que pierdo mi energía de macho masculino, hombre. Mis compas se van a volar de mí por lo menos seis años. Aurelio, ya los tiempos no son como los de antes. ¡No, hombre! Ya todo ha cambiado, ¿no? Ya todo ha cambiado, ¿no? Bueno, también la voy a decir que sí, pero entonces también voy a ir vestido de novia. Pues si quieres ir en vestido a tu boda no hay ningún problema. Ve, es a lo que me refiero. Tú tampoco estás de mi lado. Estás del lado de la pati. ¡Claro que sí! Ella abrió su corazón a ti, Aurelio. ¿Y tú qué hiciste? ¡Rompérselo en cachitos! No, hombre. Tampoco creo que le haya yo roto el corazón por decirle que no. Por supuesto que lo hiciste. ¿Tú crees? Debería ir a hablar con ella. Sí. Y deberías aceptar su propuesta. Porque si es algo que los dos quieren, ¿qué más da que se lo digas tú a que te lo diga ella? ¡Ay, mujer! Siempre tiene que entrarme tú en la cabecilla. ¡Siempre! Por favor, Aurelio. Está bueno. Pero para todo el que pregunte, el que pidió fui yo. ¿Entendido? Entendido. Siempre te sales con la tuya tú. Por eso me iba tan necia. Igualita a ti. Ya me voy. Ok. Al final me convencieron. Voy a salir a hablar al respecto de las situaciones que se me han presentado en estas últimas semanas. Que salieron de la nada. Porque son demasiado los mensajes que estoy recibiendo en mi Instagram. Tanto bonitos como no tan bonitos. Y demasiado los comentarios sobre una de estas situaciones en todos mis videos. Entonces voy a hablar ahorita y va a ser la única vez que me voy a pronunciar al respecto. Así que voy. Número uno. Lo primero que voy a hacer es, antes que todo, agradecerle a mis vikingos por defenderme siempre a capa y espada. De verdad, yo los amo y los valoro muchísimo y se los agradezco. El tema con Daphne. Daphne y yo hablamos por privado en Instagram. Ella y yo aclaramos ya todas las cosas. Daphne y Odalis. Daphne, Odalis y yo somos amigas. Ya tiene tiempo. No tengo ningún problema con ellas. Son niñas que crean un contenido muy sano al igual que el mío. Así que, por favor, así como yo estoy recibiendo mensajes de algunos de sus fans no muy padres. Espero que ninguno de mis vikingos vaya a ir a tirarle hates. Porque ustedes no saben cuánto puede afectar a eso una persona. Entonces, nosotras estamos bien. El tema ya quedó aclarado. Fin. Número 2. A la chica Sofía que usa mis videos y no me da créditos, le escribí igualmente por Instagram. No me contestó. Entonces, directamente aquí. Sofía, si ves este video, un hashtag no cuenta como créditos. Por favor, en tus videos sí puedes. Agrega un arroba ladies otolongo para así le des como un cierto valor a mi trabajo. Y tú te liberas de estar recibiendo feos comentarios. Número 3. Yo no copio absolutamente ninguno de mis videos. ¿Es un tema que se ha tocado antes con otros creadores de contenido? No. Mi único video copiado fue el primero que hice de Victoria. Mis videos de comedia todos salen de mi cabeza hacia un papel, del papel hacia la cámara y de la cámara hacia ustedes. Yo no copio mis videos, todos salen de aquí. Si acaso tomo referencias de alguna película o de una serie y aún así se los hago saber. Siguiente punto. Para las personas que siempre aprovechan la polémica para tirar hate y decir, no me gustan tus videos, tus videos me dan cringe, no me gustas tú, talala. Mis videos van a un público en específico. Es para las personas que lo disfrutan y le divierten. Para ellos. Si a ti no te gusta, no veas mi contenido. Si no te gusto yo, ¿para qué me sigues? Mis videos van enfocado en niños. Los niños los disfrutan. Los niños se divierten. Obviamente tú, persona de 25 años, no vas a disfrutar mi contenido porque es como si yo le dijera a mi hijo Hugo de dos años que tiene que gustarle una película de acción. No, no va a pasar. Y de hecho, hay algunos adultos que les gustan mucho mis videos o papás de algunos de mis vikingos y los llevo aquí, en mi corazón. Son personas que llevo en mi corazón, que valoran mi trabajo, valoran mi contenido. Pero si no te gusta, no pasa nada, está bien. Y por último, pues nuevamente agradecer a todos mis vikingos que son de verdad el fandom más fregón de todo TikTok. Los amo y les mando un besote. Espero que estén muy bien. Ah, por cierto, voy a subir un video sobre la polémica de comedia porque tengo que aprovechar las ideas, ¿ok? Pero es contenido. No quiero que estén sacando nada de contexto. No voy a mencionar a nadie. Simplemente voy a usar la situación para crear comedia como lo he hecho siempre. Les mando un beso y espero que estén muy bien. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí, gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien, yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas, así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente, ¿cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. Victoria, no bebas. Soy menor de edad, Russo. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia, solo para hablar. No es solo para hablar, es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, Russo? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. ¿Y con quién crees que estás hablando? Yo no huyo, yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Quién crees tú que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí, bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos, son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos, ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo, son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos, ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias, todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte no. Mi familia al parecer no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel. Alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés, porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada, Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, José, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien. Y aparte, se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, José, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda, como agente infiltrado, y los irlandeses me descubrieron y me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. José, se lo voy a tomar en el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria, Selena, irlandés! Oda, familia. No, 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 no. Fue Ricardo. Claro que no. Fue Vita. Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. Ahem, ahem, ahem. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es qué está pasando aquí. Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran... ¡Po, po! Y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué pasó con el señor? Pues le pusieron tanto, pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... ...suciedad. ¡No se rían! ¡No es gracioso! Un poco sí lo es, digo. ¿Quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? ¡Ay! Supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¡No se rían! ¡No se rían! ¡No se rían!